Queda en la historia que es nosotros, eh? Estamos todos firmados. Y a ver, a vos si lo conocen, eh? ¡Arriba, che! No sé lo que haría si tuviera un segundo tu boca Rojando, pidiendo un poco más Sentado enfrente mío, mintiéndome una vez más Yo sé que soy un perro de la calle que saca la lengua No importa nada de lo demás Buscarte en un bolsillo algo para fumar Era conmigo, se va Era conmigo, se va Y no te vas a salvar No me digas que tu sueño no es llegar al cielo Quemando la flor, no has locura Respetarás en casa, en el lado pobre de la ciudad Vamos, que la noche no se espera Yo no espero afuera Bajo la luna, vamos a hablar En pie de algunas cosas que nunca te vas a olvidar Ven a conmigo, se va 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 No me digas que tu sueño no es llegar al cielo Quemando la flor va a procurar Despertarás en casa en el lado pobre de la ciudad Vamos que en la noche nos espera Yo me espero afuera Bajo la luna y vamos a hablar Y ver algunas cosas que nunca te vas a olvidar Nena conmigo no se va Nena conmigo no se va Nena conmigo no se va Y no te vas a salvar Nena conmigo no se va Nena conmigo no se va Nena conmigo no se va Y no te vas a salvar Para Petreco, para Germán Sardin también, que nos ayudó a detrás de mucha gente más. Si me han ido a alguno, disculpen, es la emoción estar tocando roja en roja. ¿Falta algún tema? ¿Falta alguno?